Finalmente, como cada mes y como ya estamos acostumbrados, ya han salido los primeros bocetos del nuevo capítulo 86 del manga de Dragon Ball Super, capítulo el cual nos dará continuación a la batalla frenética entre Gass y Goku, después de ver como en el número anterior el Hita aparentemente sacrificaría toda su vida para esta batalla, todo gracias a la manipulación de Elec, dejándolo así con esa apariencia tan decrépita que le vimos, aunque estos bocetos nos darían una mejor explicación sobre todo esto. Además de mostrarnos en este número lo temible que puede llegar a ser el guerrero más fuerte del universo, otra vez, porque ha tenido tantos momentos así que ya ni siquiera llevo la cuenta. Además de dejarnos pensando si es que ahora sí después de tantos capítulos, finalmente se nos muestra cómo es que Gass es aquel ser que romperá el balance de poder en el universo, eso o a la final va a terminar siendo Elec después de todo. Pero bueno, ahora pasando con estos primeros bocetos sobre este nuevo capítulo que lleva por título La Batalla de Poder Máximo, un título que creo nos puede dar a la idea de que ahora sí estamos en la última o penúltima batalla de esta saga, y creo que podría ser una de las más interesantes. Pues comenzaríamos con estos bocetos viendo la escena que nos dejó el número pasado, con un gas liberando todo su poder, algo que inclusive asusta a Goku pero no a Elec, el cual parecería estar muy confiado de que ahora sí aparentemente con esta nueva transformación tendrían la victoria asegurada, alejándose del lugar para no quedar en medio de la batalla, si es que a eso se le puede denominar batalla. Y es que inmediatamente veríamos como gas tomaría del cuello a Goku mediante una especie de telequinesis, con la cual comenzaría poco a poco a estrangular al Saiyajin, sin darle ninguna posibilidad de escapar, incluso amenazándolo de que a la final terminaría arrancándole la cabeza. Una técnica que ya habíamos visto en el manga antes, con Zamas, el cual también la utilizaría para estrangular tanto a Goku como a Vegeta, pero esta vez siendo algo muy pero muy diferente, ya que Goku inclusive estando en el estado de Ultra Instinto Señal apenas si podría liberarse. Y no sé ustedes, pero esto me recuerda a cierta habilidad, de cierto personaje, de cierta franquicia que también es muy popular, aunque creo que solamente son pensamientos míos, no me hagan caso. Pero eso sí, es una habilidad que se ve muy bien en este capítulo, y más por el hecho de que es el guerrero más fuerte del universo quien lo hace, generando inclusive hasta miedo después de su transformación, entre muchas comillas, ya que pronto sabríamos realmente de lo que se trataría. Pero eso sí, este no sería el único momento en el que gas se vería muy superior a Goku en este capítulo. Y es que después de apenas poder liberarse del estrangulamiento de gas gracias a su teletransportación, Goku aparecería detrás de gas para atacarlos, sin embargo sería gas quien lo recibiría con un golpe que lo terminaría aturdiendo. Pero en el momento en el que Goku se recuperaría perdería de vista a gas, el cual tal como si estuviéramos viendo una película de terror, aparecería detrás de Goku en un momento, y viendo la apariencia que tiene gas ahora, esto sí se vería algo tenebroso. Y es que digo, hasta Goku parece haberse manchado los pantalones con solamente el hecho de sentir a gas detrás de él, refiriéndome a la batalla, por supuesto. Y es en ese momento donde conoceríamos realmente qué fue lo que hizo gas para obtener tal poder, después del discurso de Elec, pues gas mencionaría que ahora se siente muy bien, mencionando que ahora está utilizando sus propias células quemándolas como si se tratara de combustible para llegar a ese nivel de poder, incluso diciendo que esto le da una sensación agradable que nunca antes había sentido, para después de esto tomar a Goku por la cabeza y arrojarlo hacia un bosque. Y antes de que el Saiyajin pudiera recuperarse, Goku terminaría atrapado en un tornado creado por el mismo gas. Y así finalizando con estas primeras 6 páginas de este nuevo capítulo del manga, un capítulo que para este punto de la saga, espero y sea lo último que veamos de la batalla en contra de gas, y que creo sí podría hacerlo, pero también a la vez no. Y es que al ver la pequeña explicación que nos dan sobre esta nueva transformación de gas, acerca de que utiliza sus células como si fueran combustible, me hace creer que a gas no le queda mucho tiempo de vida, ya que creo, a menos de que nos lo revelen en el próximo capítulo, no creo que tenga células infinitas, creyendo así que gas terminará por caer en batalla posiblemente antes de derrotar a Goku. Aunque pensando en que muy posiblemente este capítulo solamente nos deje con la derrota del Saiyajin si es el caso, la batalla en contra de gas todavía podría continuar, pero esta vez con granola tomando el protagonismo una vez más, y posiblemente siendo la batalla que veríamos en el próximo número, alargando cada vez más y más la pelea que espero si lo hacen termine en este o en el siguiente capítulo, pues ya no estarían ni Goku ni Vegeta en pie, solo granola y gas, y Elec también si lo contamos, y pensamos que tendría mucho que ver con lo que sería el final de este arco. Aunque también este capítulo aún tendría una pequeña respuesta por responder, el ultra instinto de Goku. ¿Será acaso que lo veremos despertar en este número durante la batalla en contra de gas, o será algo que simplemente se quedará ahí y que se terminará por explorar más en un futuro? Porque después de ver la posible humillación que se llevará a Goku por parte de gas en este número, solamente nos deja con esas dos opciones para poder derrotar a gas, o es Goku o es granola. Aunque digo, también existe otra gran opción, si es que ni Goku ni granola pueden hacer algo en contra de gas, solamente quedaría una opción para enfrentar al ser más fuerte del universo. Porque sí, aquí somos fieles a la aparición de Broly en esta saga hasta que no acabe. Aunque bueno, también existen otras opciones mucho más sencillas, pero creo que al final de cuentas Granola terminará por acabar con esta batalla, y ya veremos si también con esta saga en los próximos meses. Y que espero sean solamente dos o tres meses más, porque sinceramente ya es momento de que termine. Aunque conociendo a Toriyama y Toyotaro, hasta 7-3 puede aparecer y extender esta saga un año más. Pero bueno, todo esto ya veremos si termina ocurriendo el próximo 20 de julio con la salida del nuevo número 86 de la saga de Granola, que a ver si ahora sí ya nos encamina al final de la saga. Que por cierto, antes de terminar, recuerda que leeremos y reaccionaremos en vivo a este capítulo el día de su estreno aquí en el canal. Así que ya sabes, estate atento al canal para que no te lo pierdas. Pero bueno, hasta aquí este video. Dime, ¿cómo crees que acaba la batalla entre Goku y Gas? ¿Y cómo crees que podría acabar esta saga de Granola? Déjame tu comentario que yo con gusto te leo. Si te gustó el video me ayudarías mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean. Y si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!